Hola, ¿qué pasa gente? Soy Alba H. Santana y esto es La Crítica Recomendada. Bueno pues, hace unos días vi el documental de Chabela Vargas y cundió la inspiración en mí. La verdad es que hice cosas muy chulas y escribí mucho y no grabé nada porque si no estaría colgado ya. Y quise hablar de ciertos temas que me surgieron así, el amor, las emociones en relación con el arte, cualquier arte, en su caso la música. Y la variedad generacional, es decir, la importancia que tiene cada tema dependiendo de la generación donde estés. Frases de Chabela que marcaron, el amor es tan corto y el olvido tan largo. Que eso dice cualquiera ahora y dice, pero menuda parguelada. Pero lo dice Chabela y también dijo, que te jure el amor eterno es algo como antiguo, ¿no? Y claro, te quedas ahí todo muerta porque dice, me creo revolucionaria aquí hablando de relaciones abiertas. Y Chabela hace 30 años estaba soltando esto en una entrevista, ¿sabes? En el documental vemos como Chabela es una loba solitaria que se liga a las mujeres de todo el mundo. Aunque hay una canción en la de Tú me acostumbraste que dice, no me enseñaste cómo se vive sin ti. Debemos entender entonces que la loba solitaria de Chabela también se derrite ante el amor. Bueno, de ahí venía mi reflexión del amor, de cómo vivimos el amor. ¿Qué es el amor puro? Y no hablo de un amor de madre, hablo de un amor entre personas iguales. ¿Cómo de corrupto está el mundo? Para que no sepamos amar, para que tengamos que deconstruirnos para saber cómo amar, para saber cómo vivirlo sin toxicidades. ¿Cuánto de social y cuánto de químico hay cuando te enamoras y haces las cosas mal? Aquí quiero leer un trozo de reflexión que hice, a ver qué os parece. Es más fácil enamorarse del amor que de una persona. Escribí una vez sobre una chica. ¿Cuánto ocupa la idea preconcebida que tenemos del amor cuando nos gusta a alguien? Y ya no digo cuando proyectamos cosas en la persona que no son de ella, sino cuando coinciden el tipo y la persona. ¿Cómo de fácil puede ser caer en el amoramiento de la idea propia que tenemos sobre el amor perfecto? Es perfecto en su perfección, mi, mi, mi. Sí, bueno, que ya lo sabemos. Pero existe una idea de perfección. Todos tenemos una idea de perfección que aceptamos con sus imperfecciones y la perseguimos. Yo no sé vivir en la monotonía. Mi intensidad hace de unos días mucho más que eso. Más citas de mis escritos. ¿Puede gustarte alguien que no comparta tu forma de vida? ¿Eso es amor por la persona? ¿O amor por la idea del amor? Y todo esto no lo estoy diciendo desde ninguna atalaya moral, que yo soy una simple mortal más que cae en todas estas movidas por mucho que reflexione sobre ellas. Y los tiempos, he dicho casi toda mi vida. A mí el tiempo no me dicen nada, me dicen los actos. El tiempo es relativo. Y todo esto es cierto. Depende de cómo vivan las cosas. Pero en los últimos años, dos a lo mejor, tampoco vamos a fliparnos, me ha enseñado que el tiempo tiene un valor también. No me he pasado al bando del tiempo todo locura. ¿Por qué no? Pero he aprendido a... A aceptar que no todo se puede conseguir en un día. Puto imperialismo, putos dichos. Anda la mierda ya. Encima Chabela tiene ese aire legendario, ese... Y se habla de ese concepto de amor legendario, de no te puedo prometer nada del mañana porque puede que me vaya. Entiendo que hay personalidades muy diferentes en el mundo y además sometidas a constantes cambios, pero... ¿Eso se puede? Siempre me he preguntado por qué no sabemos o no queremos querer en la distancia. Y por otro lado, ¿cómo se puede querer a alguien y largarse sin más a otro sitio? Por lo que tú quieres. Es decir, ¿necesitan ambas cosas, una comparación entre ellas, para que una pueda ganar sobre la otra? ¿Y por qué razones deberían ganar cada una? ¿Cuánto de fuertes son cada una? Tiempo y espacio, todo lo queremos ocupar. Queremos parecer lo más grande y poderosos posible. Hemos perdido toda humildad porque solo somos una persona. Somos un momento y hasta ahí podemos dar. Entonces está claro que hay mucha sabiduría en eso de no poder prometer algo para el mañana, pero... ¿Hasta qué punto? Ella decía, con tu verdad sales adelante, cuesta, sufres, pero sales adelante. Soy Chabela, que no se olvide. Y después, ¿cómo se llega a ese nivel de ser una leyenda? En plan... La describían como... Compleja, divertida, mágica... Y no es que yo me quiera comparar con Chabela, desde luego. Pero mucha gente me ha descrito así, yo me describiría así. Y yo no soy nadie. Entonces, lo que me hace pensar es... ¿Y todas esas personas caídas en el olvido que podrían haber sido leyendas? ¿Cuánto tenemos que valorar a las leyendas que han llegado a serlo? Hay muchas personas así, no solo un puñado legendario. Siento desmitificar a estas personas, pero es que no es así, no me parece justo. Y todo esto es contradictorio, porque qué admiración con Chabela, ¿sabes? A pesar de todos sus defectos, porque también hay que aprender a aceptar que si vas a defender, a difundir y a respetar a una persona, tienes que hacerlo aceptando, aceptando de corazón todo lo que es. Por ejemplo, era una borracha y una maltratadora. Era una persona tóxica. Y quien quiera reivindicar el arte de Chabela, el activismo sobre el escenario de Chabela, la vida, su persona mítica y legendaria, tiene que aceptar esto también. O si no, está siendo un hipócrita, un falso o un ignorante adrede. La gente la necesitaba. Porque transmitía un sentimiento muy poderoso. Y la gente encierra emociones y no sabe descifrar cosas que ella conseguía sacar. Y no solo sacarlas para ella, sino transmitirlas para los demás. Esto me hizo reflexionar sobre el arte. Porque muchas veces mi contestación ha sido incluso para otra cosa, ¿no? En plan, esto no es necesario. Y es como, ya, claro que no es necesario. Y el arte tampoco es necesario, pero está. Y fíjate que tenía una catarsis, igual de los que hablaba en el documental, que era... Que todo era una catarsis con ella. Y creo que sí que es necesario. Porque no todos somos artistas, pero todos somos consumidores de arte. Y necesitamos de él. Quizá por no saber expresar cosas, quizá incluso por descubrir nuevas emociones. Y ha sido muy revelador para mí, porque, bueno, a lo mejor algunas personas pensarán que obvio, ¿no? Pero, bueno, cada uno tiene que descubrir las cosas a su ritmo. Keep it simple. La navaja de Ockham. En igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable. Cosa que es una simpleza digna de un tío. Es bromi. El caso es que es cierto que debemos relajarnos porque nos estamos ahogando en la complejidad. Y si vosotros no, yo sí. Y de aquí pasamos a lo de la variedad generacional. Porque con mis padres siempre lo he notado. En plan, mi padre ha sido sindicalista siempre, de comisiones, metido en partidos. Y claro, para mí ha sido un referente. Pero yo... Es como que me he ido desarrollando de otra manera, vamos. Es que lo que es mi vida en años históricos ha sido muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Porque iba a decir avances sociales. Bueno, a veces retrasos. Pero el caso es que ha habido muchísimo movimiento. Y entonces, por ejemplo, el activismo de Chabela, ella nunca ha reivindicado ser lesbiana. Pero en sus canciones y encima del escenario ha sido una referente y una valiente. Y ese ha sido su activismo. Y probablemente, si Chabela fuera del siglo XXI, se hubiera comido una mierda. Porque antes yo creo que se aceptaba más a las personas en plan... Pues es una borracha increíble o que le trajo problemas y tal. Que es verdad que no es que se le pasara todo por alto. Pero es como cuando una personalidad se acepta tal y como es. Y si es un borde, es como a lo mejor es una maravillosísima persona. Pero es muy borde con la gente y tal. Y es como que se le acepta. O el típico que va con el puro y patoslas a lo mejor molesta y tal. Y se le acepta porque es su forma. Y a Chabela se le aceptaban sus formas. Y eso ahora no pasa. Es verdad que esto no solo contribuye a la mentalidad, sino a las redes sociales, ante todo. Internet, la globalización, la rapidez de la información, el morbo asqueroso de vender información y de tal. Y todo eso contribuye a que la complejidad nos coma. Nos coma por todas partes. Y tengamos que estar fustigándonos a nosotros mismos y fustigando a los demás. Porque no ha hecho esto, porque ha dicho lo otro, porque no cuadra con los demás allá. Si eres de izquierdas, mal. Porque eres de izquierdas. Dentro de los de izquierdas eres de Podemos. Si eres de izquierdas anida. Si eres comunista. Si eres anarquista. Si votas. Si no votas. Si eres feminista radical. Si eres afrofémina. Si eres transactivista. Y siempre está mal, claro. Siempre está mal, porque siempre tenemos la culpa de todo. Quería aportar este punto de... La diferencia del activismo entre generaciones. Porque Chabela es una referencia increíble para el lesbianismo. Y sin embargo era... Una maltratadora. Es muy hardcore. Nunca llegaría a ser una referente. Ahora que está bien que nuestras referentes polleras no sean maltratadoras hoy en día, ¿sabes? Es en plan que está bien el avance, pero... Esa complejidad de tener que ser perfecto en todo y tener que dar detalles y explicaciones y todo y... No voy a poner de referencia a la navaja de Oka porque es una simpleza. Pero es verdad que no podemos estar ahogándonos en la complejidad y que no podemos estar constantemente adaptándonos a los demás y al mundo. Que a lo mejor necesitamos abrazar ese trozo de autenticidad que nos queda cuando le añadimos la pedagogía, la empatía, ser extrovertida con la gente, ser todo... Y es como, bueno, pues algo tendrá que quedar de lo mío. No digo que ese algo sea malo, pero a lo mejor ese algo no es aceptado por todo el mundo y es como... So sorry. Y nada, pues a lo mejor me he ido un poco por las ramas o no, o sí, no sé. Bueno, esto es lo que surgió después de ver el documental, me parece un documental hecho de puta madre, me gustó bastante, tanto por ella como por la realización del documental en sí, los testimonios son muy guays, la forma de morirse. ¡Qué leyenda! Pero bueno, a ver si empezamos a hacer documentales de gente importante, compleja, divertida y mágica antes de que se muera. Soy Alba H. Santana. Que no se olvide.